Es un operativo de salud, yo la primera vez que lo hago, vine para hacer ecografías. Bueno, muy bien, ¿mucha gente, Maydana? Se ve que hay mucha gente, es un operativo que yo veo que convocante, y veo gente de salud pública de la provincia, dirigentes de salud pública, o sea que se nota que es importante el movimiento. Maydana, ¿y la gente habitualmente en estos operativos recibe la atención médica y por lo general en algunos casos ya recibe el resultado en el tema médico, pero lo que es oftalmológico y todo eso le envían después todos los insumos o los elementos que necesita la gente? Claro, en mi caso de ecografía yo le doy el informe en el momento, ya está, el informe sale, no tiene que volver otro día. La mamografía es más complicado porque tiene que ser evaluado por un comité en general, no es solo un médico que evalúa las mamografías, es un grupo de médicos que evalúa. Entonces es un informe que viene varios días. Bueno, sigue trabajando. Gracias, muy amable.